bienvenidos a otro vídeo de paladin y muy buenos días a todos que tal como les va espero que de verdad y estupendamente y vamos a jugar otra partida con lex ya que ya he subido uno con este personaje pero es con el que el mejor me ha hallado y voy a ver a demostrar otra vez que con este si me ha ido bien aunque ya he jugado otras partidas en donde definitivamente no me dio muy bien todo va dependiendo tal vez del equipo con el que me toque y tal vez por eso a veces gano y a veces pierdo y antes de que digas ya me aburrí de este canal pues suscríbete para que sigas viendo otros y te aburran más espero y no bien mientras esperamos hay que se comience la partida que eso a veces poco tarda pero bueno voy a estar jugando con otros personajes y bueno a veces no me dejan agarrar más porque a veces más no me dejan que tienes que jugar con el mono con el que digas no voy a utilizar el que yo quiera así nada porque hay que también jugar y ganar hacer una estrategia para agarrar cada quien un personaje no el que yo quiera para no tener tanto desequilibrados acomodado se va hablando bien bien ahí viene 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 bueno aquí dejamos el descubrimiento el heroísmo lo dejo no sé más cuando sea un poco más pro tal vez ya no tengo mucho jugando por juegos de paladine así que no soy tan acá tan tan bueno aunque aunque tengo un año jugándolo no sé si sea tan bueno pues y ahorita sigo con no he hecho otro tipo de cartas sigo jugando con las mismas con el predeterminado daño robo de vida y eso es su escudo y que llegue más rápido a su poder máximo al personaje es como lo estoy yo jugando realmente ya cayó el primero víctima que más tiene buena puntería y ahí me equivoqué de botón ahí morí eso es una vez el error es que no tienes que cometer pero a veces por bueno no a veces casual de repente es muchas veces me pasa que me equivoco en vez de irme para atrás voy para adelante y me voy a donde están todos los enemigos y aún me falta aprender como para utilizar el que sea el super de este personaje aún no me sale bien aquí ya morí otra vez no me dejaron escapar apenas iba a hacer la rodadora entonces el punto de aquí pues es capturar las zonas y tener estar sobre ellas el más tiempo posible para poder para poder ganar derrotar los enemigos a veces no están tan tardados los juegos estos por lo más que 10 minutos es lo más largo así en la partida de este tipo de toma de captura de hecho no me he fijado en otros si se larga más el tiempo al rato ya lo voy a ver eso aumenta hacer el máximo 10 minutos o a veces hasta al menos de 10 minutos y ya teniamente uno de los cualquiera del equipo viene siendo más malo puede ser que sea nosotros o ellos pero me falta un poco más utilizar mejor a este personaje lex pero ya lo voy viendo poco a poco día a día más aunque hoy no jugué no sé jugué de muy temprano de hecho esta es una parte de las que jugué de las que de las que alcé jugando hoy en en la mañana más que ante el día pues no lo puedes subir el vídeo hasta esta hora de la noche ahorita ya van 6 seguidos a matar y salir corriendo porque si no muero si me quitan demasiada sangre y de ahí pues no les fallé y que pasa cuando fallas pues van por ti y luego con la puntería que tengo pues no es muy buena y mueres bueno ese día como que duró un poco ahí pero fue demasiado seguimos con un puro daño vamos de nuevo a ver cuánto vamos de kilo esta vez tanto que le insistí en subir y no subió ya se me devolvió este bien ahí vamos ya van a uno el primero bueno bueno se ha hecho uno apenas el segundo y me contó a mí y a veces me lo ganan no importa que no hay problema con eso con que ganemos la partida uno de los disparos lo todo el otro que lo termine y con eso ya basta veinte es que ganamos la partida no ya estaban 5 y creo que hasta ahí hago casi 5 o 6 7 tal vez ya son los que 3 masos ahorita yo para mí eso yo lo pues me funciona yo lo sigo usando ya cuando no me funciona pues ya tendré que que cambiar a veces pongo lo que sería la de realización que te hacen en bola y todo es bola que te ponen lento un tipo de resistencia a ataques en masa le damos 3 a ver le gano le gano le gano no creo que no pero vamos a por él mira como hace escurridiza esa ratita que tengo mucha lata el cuarto pero casi muero ahí sino porque llegaron ellos ahí hubiera quedado me lo dejaron ya casi muerto por un 5 a ver cuánto nos vamos hasta ahora a veces no estoy jugando ese 5, 6, 7, 8 no he tenido un récord así digamos ah guay me pasa ahora si me estoy a bastantes pero pues ven vamos ganando por una ventaja bastante amplia más 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 del doble a ver cuánto llegamos ya voy 9 eliminaciones otra más a ver cuánto más nos aventamos esta partida está muy difícil de que ya nos puedan no hubo que la que es muy lento está el poder bueno el que nos puedan al alcanzar y que prácticamente pues va a hacer de nosotros 277 a 62 ya difícilmente nos alcanza imposible ya prácticamente o sea no están siendo un poco más malo el otro equipo parece que tiene dos partidas así al revés nos dejan así en la rastra en ceros casi bueno no en ceros pero pues en 100 en 200 dependiendo no sé con qué equipo te toque esta vez y a veces te tocan buenos te tocan malos y de repente te caen ahí encima de ti y terminas con ellos esta la está haciendo un poquito larga ahí porque para matar más individuos porque tenía que hacer una de las misiones diarias de matar 30 los 50 así que estaba haciendo ahí a la larga la partida y no agarraba tanto lo que sería la zona para que aguantara más tiempo porque te aguanto hubo más de 10 minutos este juego fueron más de casi como 13 minutos 13 13 más de 13 minutos pasadito de los el tiempo de los 13 para o sea casi siempre son 10 10 minutos se alargó 3 minutos más pues para matar más ya hay vuelos de 5 6 fueron 9 se dejó para matar más a más personajes porque no pues ya fueron muchos se está alargando pues ya vamos a acabar la que tanto falta otros 40 50 más y se viene acabando la partida pero siguen si seguimos matando eran 7 y ese se me escapan no 8 9 a ver eso también no también si 10 con este si 10 mira el clipe de mucha sangre ahí mira que puntería lo ganaron ese con ese no 11 ya está ya casi 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 si las hice ni le di o si 12 porque ya con eso lo quité ya le dije nada más anda mate mate yendo por todos lados a matar lo quiere hacer las misiones diarias para subir más rápido el rango ah pues ahorita ya estoy en las claves en las clasificatorias apenas llevo a nivel 15 y en el nivel 15 se liberan las clasificatorias y ya me aventé unas partidas en las clasificatorias y si que están muy complicadas las partidas si se juegan más acá es más 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 el asunto juegan más individuos con un poquito bastante más nivel de dificultad y aquí aquí pues no está tanto y aquí pierdo y en la otra no pues más ganas aquí en el momento 16 y en la otra ni siquiera alcanzo a matar a 5 cuando ya morí o ni siquiera mato a ninguno ya que en estas en las normales si gano si gano más de las que pierdo o a veces gano por igual aquí aquí quedé otra vez fue el de los primer lugar que maté hice más puntos ya le hice con este mono y el otro fue con rojos por eso dejé nada este ahí se maté más ahí fue cuando maté 16 en esta partida creo bueno se acabó partir de ahí pues nos vemos en el próximo video suscríbete chau